Pero también era un poco el grito de guerra de James Brown. Alejandro Sanz ha presentado en Madrid su décimo disco de estudio, Sirope. Con los nervios a flor de piel, el cantante también ha anunciado su próxima gira de conciertos que le llevará a recorrer gran parte de la geografía española este verano. A veces me subo a un escenario con miles de personas y no me pongo tan nervioso como cuando me siento aquí. Una de las paradas especiales de su nuevo tour será Algeciras, tierra de su padre en la que hace más de 20 años que no tocaba. El segundo concierto es en Algeciras, que es la tierra de mi padre, donde hacía un montón de años que no tocaba y me hicieron un vídeo muy bonito para... En roda de prensa la artista también ha querido recordar a su gran amigo Paco de Lucía. Es muy doloroso pero tengo tantos recuerdos buenos con él y le gustaba tanto reírse que yo no me gustaría recordarle con ningún tipo de dolor, sino al contrario, recordarle con toda la alegría con la que viví y está presente en absolutamente todo. En este disco uno de los temas más especiales es el que le dedica a su hijo Dylan. Cuando tenga 30 años le va a encantar, pero cuando tenga 14 la va a odiar seguro. A la única que todavía no le ha dedicado una de sus letras es a su hija pequeña Alma, que nació durante el proceso de grabación de este disco. Acepto Alma, porque todavía la veo un poquito falta de personalidad todavía. Por el momento la mayor Manuela no quiere seguir los pasos de su padre en la música. Le gusta la música pero ha entrado en una edad un poco difícil. El madrileño cuenta con la colaboración especial de su amigo Juan Luis Guerra en Sirope. Mira, llevamos mucho tiempo como persiguiendo los unos al otro, y ya lo había escuchado yo en algunas entrevistas que quería hacer algo, yo lo había dicho ya por activa y por pasiva, me parece uno de los músicos, de los artistas latinoamericanos como más respetables, para mí, desde mi punto de vista. Un tipo que es músico, que estudió en Berklee, es doctor honoris causa también por Berklee. Hay muchas cosas ahí que nos unen.